La pregunta es ¿por qué elegiste contar solo esta parte de la vida de Astrid? ¿Por qué enfocarse en...? Pernille, la directora, es mi mujer, mi esposa, y hubo un artículo que salió en un periódico acerca de Astrid y el niño que dejó en Copenhague cuando dio a luz. Sí, y Pernille estaba entre dos películas, entre una y otra. Y dijo, oye, léete esto, pero yo siempre he trabajado en algo contemporáneo, nunca me había interesado una película de época y menos una biografía. Entonces dije, pues mira, como que no. Pero me picó la curiosidad. Creo que, sobre todo, porque además de ser guionista, soy autor de libros infantiles. Y, digamos, es la diosa madre, Astrid Lengren, ¿no?, de los autores de los libros infantiles. Entonces empezamos a hablar de este incidente, ¿no?, y de esos cuatro años en que se queda embarazada hasta que el niño vuelve con ella. Y eso nos hizo mirar toda su vida, ¿no?, pues desde la infancia hasta su vejez. Pero el que el caso es que la infancia era muy feliz. La naturaleza, los hermanos, la granja, los animales, los bosques. La vejez era escribir y se le fue muy bien, fue exitosa. Entonces siempre volvíamos, como que la historia era ese periodo tan corto, ¿no? Y entonces encontramos una cita que ella, algo que había dicho, ¿no? Hablando de esos cuatro años, decía que probablemente habría sido una escritora, pasase lo que pasase. Pero quizá no habría sido mundialmente famosa. Entonces, en cierto modo, es como si, vale, los cimientos, la base de su vida como escritora, está ahí. Es el corazón, ¿sabes? El núcleo, eso es. Es el núcleo de su vida como escritora. Entonces luego presentamos el guión a Suecia. Y todo el mundo dijo, pero ya, pero ¿y pipí? ¿Dónde está? Que no hay pipí. Entonces nos ocurrió empezar la película con ella, 80 años, que recibe todas sus cartas de los niños, ¿no? Y las voces en off de los niños, para hacer como, digamos, tener un hilo conductor con la joven que va a aparecer y va a ser realmente la protagonista de la película. Me has hablado de que ella ha dicho que seguramente no serían tan famosas en este episodio, pero ¿existiría pipí y calzas largas en este episodio? Nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero parece que lo que ocurrió en su vida, la rebeldía, ¿sabes? Vivía en un sitio muy tradicional, ¿no? Muy religioso, ¿no? Y que ella ya de pequeña, sobre todo adolescente, era muy pipí. Y le costó, o sea. Es, exacto, cuando eres la primera en rebeldarte siempre pagas un precio muy alto, ¿no? No es gratuito, nadie te lo regala. Hay que conquistar la libertad. A pesar de ese ambiente de opresión, viendo la película uno puede pensar que los padres, bueno, en cierto modo la dejan de lado, pero también teniendo ese apoyo económico de la iglesia, ¿no?, que tenían dependiendo de ella, eran abiertos de mente. Yo no sé si Astrid también recibió un apoyo grande también de la mujer que le cuida al hijo, siendo la situación que estaba atravesando. Es decir, ¿ella tuvo el apoyo de los que le rodeaban? Sabemos que los padres que sí mandaban comida, porque ellos hacían todo, o sea, la matanza, el pan, todo, todo se hacía en casa, ¿no? Entonces, sí, recibía cajas de comida, paquetes. Dijo que, dice que en Estocolmo llegó realmente a pagar. Es posible que fuera muy orgullosa, demasiado orgullosa para pedir ayuda, más ayuda. Otra cosa histórica, que también es posible que no tuvieran dinero líquido, ¿eh? No se tenía mucho dinero, no se intercambiaba mucho, o sea, no comprabas. Muchas veces hacías un intercambio, un trueque. Los padres, claro, no, en el campo haces trueque, o sea, me das tal. Entonces, creo, quizás es posible que los padres hicieran lo que podían dentro de su medida. Pero ella siempre ahorraba dinero para poder irse a Copenhague y volver a trabajar, y ver a su hijo. Pero claro, estaba limitado, creo que hubo 13 visitas a Dinamarca, incluyendo dar a su hijo. Se fue en total, las contamos, hubo 13 visitas a Dinamarca en dos años, contándola en la que dio a luz. Echando la vista atrás, ¿se puede ver ahora a Astrid como un icono feminista antes de que hicieran todas estas corrientes? Sí, creo que sí. Cuando empezamos a trabajar, nos centramos sobre todo en su vida, ¿no? Pensamos en ella, ¿no? Una autora famosa, la juventud. Pero luego lo vimos, nos dijimos, oh, Dios mío, también esto es una historia de las mujeres. Esto es, estamos hablando de la vergüenza, del horror que te había pasado una mujer si se quedaba embarazada en un mundo dominado por el hombre, ¿no? Sí, la verdad es que a veces en una película no empiezas desde un punto y te vas a otro sitio completamente diferente. Y me pareció que la famosa expresión de los locos 20, o sea, los locos 20, eso es, en español los locos 20. Donde las mujeres empezaron a cortarse el pelo, ¿sabes? Las flappers, el vestido fue más corto. Sobre todo empezaron a trabajar, aunque fueran como secretarias, ¿no? Pero empezaron a trabajar, sobre todo en las grandes ciudades, más que en los pueblos pequeños. Bueno, la película no habla de eso, pero como escritor de literatura infantil, ¿qué es lo que tenía Pippi Landström, que podía llegar a los niños de todo el mundo? Sí, si lo supiera, si yo lo supiera. Creo que es porque, ¿sabes? Porque antes los libros infantiles eran siempre, oye, tienes que ser obediente, tienes que comportarte bien, ¿no? Los niños deben ser buenos, o sea, educarlos. Pero Pippi fue la primera en ser, en un momento totalmente loco, en que un niño podía insistir en seguir siendo un niño y hacer lo que le daba la gana. Y mi infancia, Pippi, o sea, siempre ha estado acompañada con la voz de Pippi, ¿no? Entonces nos gustaba, nos gustaba la idea también que nuestra hija fuera, sintiera lo mismo. Y también le hemos leído, o sea, hemos leído los libros, ¿no? Pero en un punto, en un momento dado, nuestra hija me dijo, oye, esta niña como que no se comporta, está bien, ¿verdad? O sea, puede ser que la nueva generación, la generación de nueve, diez años, no esté de acuerdo con Pippi. Bueno, Pippi igual era transgresora, que yo no sé cuánto le ha trasladado Astrid a ese personaje de transgresión. Creo que en la sociedad en la que vivía, en la que creció, piensa en lo estricta, ¿no? Que eran las reglas de cómo debías comportarte, sobre todo para las chicas, o sea, sobre todo además, ves a Pippi, en ella, insistiendo en que, oye, perdona, soy yo, yo soy así, me da igual lo que tú digas, ¿no? Y también, también, volviendo como madre soltera, ¿no? Con un niño de la mano de cuatro años, de tres años. Cuando siempre que le decían señora, ella siempre corregía, decía, no, perdón, soy señorita. Yo creo que siempre ella ponía, o sea, era, daba el paso adelante, ¿entiendes? Ella hizo que las cosas se movieran. Entonces, ella demostró realmente que era posible vivir así. O sea, ir en contra de las reglas habituales de las tradiciones, tener un niño siendo soltera y conseguirlo. Todos necesitamos un modelo, ¿no? Y ella es un modelo. Sí, todos necesitamos un modelo para dar el primer paso. Astrid acabó en algún momento cansada de su propio personaje, de ese éxito, si le llegó a devorar en algún momento. Y, por otro lado, ¿cuál es el legado que nos deja hoy Pippi calzar larga? Y que no sé si está quizá un poco olvidado. ¿Astrid ever tire de ser Astrid? Sí, creo que el éxito no era algo que le gustaba mucho, ¿no? Era feliz de que los libros los leyeran todos los niños, pero también le cansó la atención, las preguntas, ¿no? Porque esto no era para nada lo que le gustaba, no le gustaba brillar en la vida pública. En este sentido, creo que sí que le cansó. Que probablemente buscó, a veces, a veces deseó, ansió por volver al anonimato. ¿Y la otra pregunta? ¿En cuanto a Pippi todavía tan fresca? Sí, creo que hemos leído, claro, no todos los libros, pero casi todos los libros. O sea, hemos leído casi todos los libros que escribió Astrid, ¿no? Algunos, sí, algunos realmente están desfasados, ¿no? El tiempo lo ha superado, algunos títulos, o sea, ha envejecido. Pero hay como cinco o seis novelas infantiles. Pippi, los hermanos Leinhardt, por ejemplo, estos siguen vivos. Funcionan, todavía tienen algo que decir, el humor, también la tristeza, no los pesares, los lados, el lado más oscuro, sigue funcionando. Sí, están basados en algo clásico, o sea, no envejecen, se mantienen.